La justicia tumbará la primera querella por revelación contra el gobierno, contra el señor Peinado, porque dice que esa querella que puso el famoso periodista, pues va a ser tumbada, va a ser Máximo Pradera, pues puso una querella que directamente va a ser tumbada porque no tiene recorrido. Señor Vera, estamos hablando, el día 7 va a decidir la Audiencia Provincial de Madrid si continúa el señor Peinado con la investigación, tal como está, si la corta o si directamente la tiene que dejar. Por otro lado, la Tribunal Superior de Madrid tiene que mirar las famosas querellas, tres querellas, una de Sánchez, otra de Máximo Pradera y otra de Begoña Gómez contra el juez Peinado, una por revelación de secreto y otra por prevaricación. Pero al parecer ya esas querellas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid van a ser desechadas, sobre todo por una sencilla razón, porque ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni el Tribunal Provincial de Madrid pueden quitarle nada a Peinado porque hay una pieza secreta, la famosa pieza secreta de la investigación que está haciendo Lauco de cuando fue a la casa de la Dama y cogieron sus aparatos electrónicos. ¿Cómo se entendería que con una pieza secreta abierta cerraran el caso? Bueno, a ver, si eso ocurre yo creo que esto va a dar mucho que hablar. Yo no veo que pueda cerrar el caso, francamente. Sobre todo porque hemos tenido una resolución muy reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con relación al asunto de la Universidad Complutense y hay un caso que, en fin, que es de lo que parece que está más claro, de apropiación indebida. Y cuando, justamente, lo que ha dicho es que el señor Peinado es el juez correspondiente para destruir este asunto, no entiendo. Igual pudiera ocurrir que le resten algún aspecto de la investigación. Bueno, esto puede suceder, pero yo, francamente, no lo veo. Y con relación al tema de las demandas interpuestas contra Peinado, tanto por Pedro Sánchez como por la Abogacía del Estado, como por Begoña y esta otra, a la que usted alude, yo veo que es que se puede colegir fácilmente que es que son demandas intimidatorias, que es lo que es en realidad, es decir, se interponen para tratar de que el juez no siga adelante, para tratar de molestar al juez, para tratar de asustarle, de meterle miedo en el cuerpo. Y estas cosas funcionan. Yo, hace poco, hablaba con un magistrado de la Audiencia Nacional importante que ha sufrido, en algún momento, en algún caso, que ha tenido alguna demanda interpuesta, y dice, no, hombre, mientras se resuelve o no, si te van a aceptar la demanda, tú estás preocupado. ¿Por qué? Pues porque de inmediato te quitan de en medio de llevar ese asunto, pero además eso tiene consecuencias internas desde el punto de vista de las decisiones que puede tomar al respecto el Consejo del Poder Judicial. Yo creo que, de verdad, veo difícil que esas demandas puedan prosperar, porque son demandas que se hacen para intimidar, básicamente, y creo que se le va a dar la oportunidad, peinado, de que termine de hacer la instrucción. Igual le pueden decir que este aspecto en concreto no. Bueno, pudiera ocurrir, pero no creo que para nada el caso se vaya a archivar, y si eso ocurriera, pues sí, estaríamos en una situación que iba a dar mucho que hablar. Pero además es curioso de que Sánchez, Begoña y el máximo paralelada hayan puesto querella contra el juez, pero sin embargo los otros imputados, ¿no? Bueno, pues porque yo creo que, a ver, el caso de Sánchez y Begoña, ellos consideran que están en una posición muy superior al juez y que no pueden permitir que aquí un juez de tres al cuarto vaya a investigar a todo un presidente del gobierno y a su esposa. O sea, por favor, ¿esto cómo es posible? Y entonces, como ellos además tienen todo el aparato del Estado, que la verdad es que es un escándalo que se puede utilizar la abogacía del Estado para un asunto de ese tipo, y tienen la fiscalía, pues entonces lo hacen. Pero yo creo que toda esa actitud realmente es un boomerang, porque todo eso es contraproducente para ellos. Porque un juez que se siente perseguido, yo creo que actúa todavía con más énfasis a la hora de sacar adelante su trabajo. Si el señor Sánchez y su mujer, desde el primer momento, se manifiestan absolutamente colaboradores, que es como tiene que manifestarse cualquier persona que va a los tribunales, tienes que colaborar, te preguntan y respondes con la verdad. Además, si no tienes nada, como dice ella y como dice él, porque no hay nada, no hay nada, no hay nada, bueno, pues entonces no hay ningún motivo para no declarar. Y si no hay nada, ¿por qué miente dos veces Sánchez ante el juez? Claro, pues todo esto es la cuestión. Ellos mismos están enredando todo el asunto, con las querellas, con esa actitud que lo que hace al final, es que no solamente apeinados, sino incluso a otros jueces y a otras instancias judiciales, yo creo que les llega esa sensación de acoso, porque ya no solamente es el presidente con sus querellas y la esposa del presidente, es ser todos los ministros, todos los días, con argumentarios calcados, diciendo siempre lo mismo, con unas argumentaciones de hostilidad brutal para un juez a quien no se le está dejando trabajar. Oiga, si usted no tiene nada que temer, responda al juez todo, porque no tiene nada que temer y no va a pasar nada, porque si usted tiene la conciencia tranquila, todos los papeles se pueden explicar, pues entonces explíquelo, porque no pasa nada. Y que le da miedo que se puedan filtrar, como no hay nada, que se filtre. Ahora, si lo que intenta es obstruirlo, igual la gente, como dijo el juez, de los silencios también se pueden sacar conclusiones, claro, y es verdad.